Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. El señor Michael Giovanni Chinchia de 18 años fue capturado, luego que lo buscaban para que responda por el delito de haber herido a un joven. Así lo dijo José Morales de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Agentes de la DEIC le dan seguimiento a la denuncia y a las órdenes de captura girada por diferentes juzgados de este departamento. Esta vez están reportando la captura de Michael Giovanni Chinchia López de 18 años. Esta persona fue capturado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil en barrio El Porvenir del municipio de Monjas, Jalapa. Quien es requerido por un juzgado de este departamento de fecha 30 de septiembre del año 2024, sindicado por el delito de lesiones graves. Cabe mencionar que el hoy capturado es presunto responsable de un hecho violento con arma blanca, donde salió lesionado un menor de 15 años el día 23 de agosto de 2024 en barrio El Rastro del referido municipio. Ponemos a disposición los números de emergencia 110 y 1561, también el 4022-7593 de la Comisaría 22.